Chavo, soy capaz de ver la camara que otra si es. No veas la camara. Ve coger el dedo. Ardito, pero no veo lo que hago. Bueno, pero ve el dedo. No veas la camara nada más. Chavo, maldito. Esto es más chévere. ¿Te duele? No. Pero se siente maldito. Víctor, ¿verdad o no? De acuerdo. Ay, papá. Ay, me veo que no tengo miedo. No veo, no veo. Víctor, ¿qué te pasa? Víctor, ¿qué te pasa? Ahí está bien. Oh, oh, oh. Quítatela, quítatela. Ya, marito. Chavo, chavo. Chavo, chavo. Chavo, maldito. Chavo, lo subí. Le subí, le poní de fondo una canción de Gigi. Ahí. Víctor, ahí. Chavo, le poní de fondo una canción de Gigi. No. Ya, ya se está quitando. Ya se viene, vale. Chú. 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 ¿Qué te gustó, chaval? ¡Estás cagado! ¡Estás cagado! ¡Estás cagado! Chaval, le terminé agarrando un dedo gordo por eso ¿Pero crees que al tío de Van Mangiara le importó que le quitaran a una? ¿Cómo? ¿Cómo viste el episodio que le quitaron a la uñera? ¿Vos lo viste? Le ofrecieron no sé qué verga por quitar la uñera pero era comida, al cambio de la uñera ¿Y cómo se los quitaron? Chaval, chaval, chaval Me está... Me está empezando a calambrar Mejor todavía No bota y saca ¡Sexo! Soy esa rapa de boliña Quitándome las uñas, chaval, yo subo esta verga por indo Chaval, guarda la uña esa Si te ocurra botarla nunca tuya La guarda en el pote de dormir, mardita Chaval, mardita elástica gana ¡Ah, mardita! ¡Se viene, mardita! ¡El camarógrafo oficial! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Aleja, mardita! ¡Pone donde estaba! ¡Pone donde estaba! ¡Ya, mardita! No, no, para que se grabe bien ¡Ay! ¡Estoy grabando desde cerquita! ¡HD! ¡Completito! ¡Ya, mardita! ¡Listo! ¡Hasta! ¡Eso te va a doler, mardito! ¡No! ¡Completito, mardito! ¡Como que se hace esa verga! ¡Nas piel! ¡Ay no! ¡Necesito una pinza! ¡El exacto! ¡Pasa en el exacto! ¡Yo lo corto! ¡Yo soy experto esta vez! ¡Jajaja! ¡El distrito! ¡El distrito quien va a ver, el saber! ¡El distrito y el rapido! ¡La cartuchera! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah no! ¡La cartuchera rapido! ¡Pera, Víctor! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo, listo! ¡Chao! ¡No! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Volvete a poner, mardita! ¡Volvete a poner, mardita! ¡Ahh! ¡Y ese entreno en el estar!